Ha llegado el día, Jaoría, el Lamborghini va y viene cargado de novedades. Les puedo adelantar la próxima convocatoria del Jimmy Lozano. Hay sorpresas, el Jimmy va a apostar por talento joven, hay novedades, hay mucha gente de la Liga MX que llega a esta primera convocatoria y se las voy a compartir a continuación en Perro Futbol. Jaoría, como siempre, de verdad, muchas gracias por su apoyo, la estamos reventando últimamente en YouTube y es todo, gracias a ustedes. Píquenle a todos los botones y por favor, si tienen comentarios, aquí, aquí está el cajón de comentarios. Comencemos con la información, la primera convocatoria del Jimmy Lozano. El Lamborghini va y viene recargado de novedades, vamos línea por línea. Chéquense esto, en la portería, como ya se los había comentado en distintos videos, Luis Malagón le ha ganado la carrera a Carlos Acevedo. Es más, a día de hoy, Carlos Acevedo ya no sabemos si es el tercer portero de la selección mexicana porque también ya se ha nivelado mucho la carrera con los otros porteros. Ahí está el Guacho Jiménez, está la erupción de Fernando Tapia e incluso Sebastián Jurado del Jimmy Lozano lo tiene como una alternativa. Pero bueno, aquí les puedo adelantar que Memo Ochoa y Luis Malagón van a ser los dos porteros que van a hacer esta gira. Por ahí se van a llevar al Guacho Jiménez o a Carlos Acevedo, pero van a tener un papel bastante secundario. Tomen a Malagón como el único en este momento capaz de quitarle el puesto a Francisco Guillermo Ochoa. Vamos a la defensa porque sí, ahí hay novedades. Y es que en la defensa les puedo decir lo siguiente, va a ser una base Liga MX. En la defensa vamos a tener principalmente jugadores de la Liga MX. Ustedes dirán, ahí es donde tenemos más jugadores europeos, pero bueno, es que todos los jugadores europeos de la defensa mexicanos están viendo su continuidad principalmente con nuevos equipos. Está el caso de César Montes que no puede venir porque está buscando salir de la segunda división española, a colocarse en la primera división de alguna liga importante, principalmente la española. Es el caso de Johan Vásquez que regresa nuevamente al Génova después de haber estado una temporada completa fuera de ese equipo. Está el caso de Julián Araujo que apenas va a hacerse sus pininos con las palmas. Está el caso increíble de Jorge Sánchez que parece que se está arreglando con el Porto de Portugal en un fichaje bomba del que tendríamos que hablar en otro video. También está el caso, por supuesto, de Gerardo Artega que también se ha rumorado que podría salir del fútbol de Bélgica que finalmente podría salir del Gen para ir a una mejor liga y a un mejor equipo. Así que tenemos una base de la Liga MX. Lo que me dicen es que esos van a ser los convocados. En la central tenemos a Israel Reyes que a pesar de no ser titular si están los dos centrales europeos va a estar en esta convocatoria. Se le va a dar otra oportunidad a Víctor el Toro Guzmán que decepcionó en la Copa Oro. Pero bueno, vamos con las buenas noticias porque se viene ya ahora sí finalmente minutos el debut de Jesús el Chiquete Orozco, el jugador de las Chivas que tiene más que merecido esta convocatoria. El central del futuro para esta selección mexicana. Por ahí también va a estar por su plurifuncionalidad Jesús el Stich Angulo como lateral por la izquierda. Y bueno, en las laterales vamos a ver a Jesús Gallardo. El regreso de Kevin Álvarez que está en un momento de forma interesantísimo. Qué bueno que no vengan en este momento Jorge Sánchez y Julián Araujo porque esa posición en este momento debe de ser de Kevin Álvarez porque la verdad está sorprendiendo su inicio ofensivo con las Águilas de la América. Y bueno, los suplentes para esas posiciones bien podría ser Omar Campos de un lado o suplente de Jesús Gallardo que ya era momento de que se tomara en cuenta a este chico del Santos Laguna. Y del otro lado ahí hay una pequeña duda. O puede ser Alan Mosso que me parece también muy justa su convocatoria de estas Chivas que van invictas. O puede ser Iván Moreno de León que también desde el torneo pasado la rompió ofensivamente con el León del Arcamón y que nuevamente ha iniciado muy bien este torneo con ese mismo de León del Arcamón. ¿Diferentes características? Bueno, no, de hecho no. Son jugadores medianamente parecidos porque ambos son mejores a la ofensiva que defendiendo. Me parece que Iván Moreno tiene un poquito más de méritos en este momento para llevarse a su primera convocatoria. Pero si es Alan Mosso el elegido para suplir a Kevin Álvarez, tampoco tengo problema. Esas son las novedades en la defensa. En el mediocampo, Jimmy Lozano lo dijo y va a apostar por los jóvenes. Y como es una base de la Liga MX, no tengo claro si va a venir Edson Álvarez y Orbe Limpinada que en este momento están centrados en uno en un nuevo equipo y el otro en este inicio de temporada que ha visto mucha actividad en el fútbol europeo. Pero bueno, la noticia es que va a venir Fidel Ambriz con sus 20 añitos y un montón de minutos en primera división a debutar en la selección mexicana. La única duda era si Gerardo Espinosa lo prestaría. Pero bueno, la lógica dice que el Jerry le tiene que dar esta ventana para que se muestre a Fidel Ambriz que es un mediocentro muy interesante que ha hecho lo que no se suele hacer en la Liga MX con los jugadores mexicanos. Ya a los 20 años tener un montón, al menos dos o tres temporadas de titular o con muchos minutos en la primera división. La otra novedad yo se las he dicho. Jordi Cortizo. Nuestro México Español va a ver su primera convocatoria. Se ganó su lugar en el equipo más difícil de ganarse su lugar, fue el perdón de Tigres y de la América, pero se lo ganó en el Rayados. Rayados tiene plagado el mediocampo de extranjeros y ahí está Jordi Cortizo repartiendo magia. Y bueno, estaba cantado. Jimmy Lozano lo debutó en Gallos Blancos de Querétaro, así que Jordi Cortizo es novedad. Así como también es una gran novedad el pollo de Nacho Ambriz. Marcel Ruiz del Toluca también va a ver sus minutos, una convocatoria totalmente merecida. Este en particular me gusta para que le compita el puesto a los Luis Chávez, Orbelín Pineda. Bueno, que les meta tantita presión. Ellos juegan en Europa. Pero bueno, Marcelito Ruiz tendría que también estar buscando irse a Europa en las próximas temporadas. Es un chico que ese talento lo tienen que exportar a Europa. Y sí, van a venir los otros que ya conocen, seguramente Charly Rodríguez. El Nene Beltrán está en duda, salvo que Edson Álvarez o Orbelín Pineda no venga a esta convocatoria, pues ahí se le abre el cupo al Nene Beltrán. Pero bueno, las tres caras que queríamos ver en esta selección mexicana en el mediocampo van a estar convocadas para esta primera convocatoria del Jimmy Lozano. En la delantera, lo que sabemos, lo que sabemos es que la gran bomba es Fernando el Chino Huerta. Si tenía una buena noticia, los Pumas en este inicio bastante turbulento, que han defendido pésimo con Mohamed, es el Chino Huerta. Su referente a la ofensiva, un extremo que seguramente a las Chivas, aunque van muy bien en esta temporada, les va a pesar en un futuro haberlo dejado ir porque este chico pudo haber dado mucho con las Chivas. El Chino Huerta va a estar en esta convocatoria, se prevé que también esté, por supuesto, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, que ya está posicionado en su equipo, y por ahí podría estar o Roberto de la Rosa o el Gacelo López. Los extremos, además del Chino Huerta, ya se lo saben. Va a estar el Piojo Alvarado, va a estar Uriel Antuna y va a estar Diego Factor Lainez. Esa va a ser la principal convocatoria. Ustedes van a decir, bueno, no hay novedades. Sí, sí hay novedades, yo se los dije. Jordi Cortizo, Marcel Ruiz, Omar Campos, Fidel Ambriz, Jesús del Chiquete Orozco, y bueno, ya vemos si Alan Mosso o Iván Moreno. Esas son las grandes novedades. Y César El Chino Huerta, por supuesto, esa es una gran novedad en esta convocatoria. Pero bueno, seguramente va a haber inconformes con esta primera convocatoria del Jimmy Lozano. Díganmelo en los comentarios, díganme en los comentarios si les gusta esta convocatoria del Jimmy Lozano. A mí me ilusiona ver caras jóvenes, jugadores que están despuntando en la Liga MX, a ver si algunos de estos pueden irse al fútbol europeo. Y me faltó un tema, yo lo sé, yo lo sé que se lo van a preguntar. Julián Quiñones, ¿no le ha llegado su carta de naturalización? No puede ser convocado porque no tiene esa cartita de naturalización. Va a estar, va a estar. Yo confío en que va a estar, pero no en esta convocatoria. No le ha llegado. A menos que Ablo se meta ahí y como con Randy Arosarena le haga una naturalización exprés, podría estar Julián Quiñones, pero sin cartita no puede estar en la convocatoria. Así que esas son las novedades. Díganme en los comentarios qué les pareció esta convocatoria. Nosotros nos vemos en el próximo Perro Fútbol.